Exactamente. Vos seguís ahí y obviamente... Doctor, unas palabras. Doctor. Doctor, unas palabras sobre la investigación. Ya vengo, ya vengo, un segundo. ¿Qué cree que está pasando? No, no, dame un segundo, por favor. ¿Va a hablar con el juez? Vamos a... yo tengo que entrar aquí. ¿Qué cree que está pasando? ¿Por qué no hay un hilo conductor? Un segundo, dame, por favor. Un segundo. ¿Se pudo conocer de ese llamado? No mucho más de lo que ustedes saben. ¿Creen que es realmente Guadalupe? Permiso. Permiso, un segundo, por favor. Doctor, ¿de qué se trata? Bueno, a ver. ¿Quién está hablando, Diego? Vamos a ver quién es el doctor. Es el doctor Zavala, que es el abogado de Erick, el papá de Guadalupe. Ahora, bueno, ahí está viendo que no lo dejan ingresar aquí al Poder Judicial. Pero bueno, es el doctor Zavala, es el abogado de Erick, ¿no? A ver, no lo dejan ingresar al abogado. Claro, porque ahí fueron a consultar, aparentemente no está en la lista para los que puedan ingresar. ¿Le va a recibir? ¿Tiene idea o viene así? No, siempre, sí, de forma espontánea, pero siempre nos ha recibido. Si está disponible y tiene, no está haciendo alguna otra medida, no está ocupado, no queremos molestar tampoco. ¿Viene a pedir detalles respecto a lo que dejó el familia y la mamá? No. ¿Viene a aportar algún otro deporte, algún otro dato que le llevó? Tampoco es para aportar, en realidad el papá quiere conversar con el juez sobre la causa en sí, en general. O sea, viene a interiorizarse. Bueno, viene a interiorizarse cerca de la causa. Ahora, permiso. A ver, no está en la lista de personas a ingresar, por eso no lo dejan pasar y le cierran la recta. ¿Le parece importante la novedad del día de hoy? ¿Vale a pedirle a los periodistas? ¿Va a ingresar el letrado solo? ¿Puede ser? Bueno, ahí está, lo dejan ingresar, probablemente ingrese. ¿Lo va a recibir después Parrilis? Sí. ¿Está luego con él? Sí. ¿Va a ir con Eric, va a ir solo? ¿Va a ir con Eric a hablar con el juez? Sí. Sí, bueno, ahí está. Así como lo hizo Chamila, que ingresó con su abogado a hablar con el juez, va a hacer lo mismo Eric y su abogado, el doctor Zavala. ¿Tiene una teoría de qué pasó con Guadalupe? Ahora, después cuando salgamos, conversamos con todos. ¿Qué cree que ha fallado la investigación? ¿Cree que está bien la investigación hasta el momento? Sí, permiso. Segundo. Bueno, obviamente no quiere hablar. Un segundo, por favor. ¿Qué quiere decirle a la gente que da pistas falsas? ¿Cree que lo hacen a propósito para desviar la investigación? Ahora cuando salga, conversamos. Permiso, por favor. Bueno, ahí está ingresando... Bueno, Eric, Eric. Bueno, ahí está. Bueno, seguramente, Diego... Ahí está, Eric junto a su abogado. Seguramente tendrá más información cuando salga, efectivamente, ¿no? Para poder darles. Sinceramente te digo la palabra, bien, no estoy, hermano. Sí, 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 pero bueno, algo ha cambiado, algo ha pasado, porque el juez finalmente... Sí, es una buena noticia, te recibió el juez. Bien. Sí. Si vos esperabas que te reciba, querés hablar, hermano, con él, que te sentís en Contellanilla. Sí, sí. No, no, no que me cuentes, sino que quiero tener información también, quiero tener información. ¿Cómo? Quiero tener información, nada más. ¿Cómo te llegó el llamado, este supuesto llamado de esta prueba de vida, Eric? No vamos a ver cuando salgamos, por favor, un segundo. Bueno, o sea, los demoran aquí en ingreso. ¿Todavía está estuviando? ¿Todavía está estuviando? ¿Todavía está estuviando? A ver. Un segundo. Sí, claro. Hasta ahí. Estoy trabajando mucho, ¿no? Bueno. Trabajan. ¿Crees que va a haber justicia? Bueno, Diego, nosotros vamos a seguir informando, Diego, desde San Luis, está Diego Leguen trabajando allí en el lugar. Diego, estamos pasando nosotros de programa, Diego, pero obviamente la Nación sigue informando. Desde allí, con vos y el equipo, enviados especiales a San Luis para cubrir la...